Cierro mis ojos y abro mi corazón y en el silencio puedo escuchar tu voz, tres minutos para Dios. Te pido que estés conmigo, que me acompañes y me guíes, que me ayudes y alejes de mi vida todo aquello que me quite la paz y la tranquilidad. Bendíceme y protégeme. Amén. Les comparto este texto bíblico de la lectura de hoy. En aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El texto de hoy es un texto que nos invita y nos recuerda, Dios está con los otros. Aquí está nuestro Dios, aquí está nuestro Dios. Y nos recuerda ese Dios que está presente, que nos acompaña, que no estamos solos, que Él camina a nuestro lado. Y esa promesa de Jesús que estaría con los otros todos los días, no podemos olvidarla. Esa promesa se hace realidad cada vez y cada día en nuestra vida. Por eso nos reafirma esta frase, alegrémonos y gocemos, alegrémonos y gocemos. Dios nos quiere alegres y felices. Es más, este texto nos recuerda que Él preparará un festín de platos suculentos, con los mejores vinos y más exquisitos. Arrancará de nuestro pueblo el rostro que cubre los pueblos y el paño que oscurece todas las naciones. Dios nos reafirma que destruirá la muerte para siempre y el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Qué hermoso es comprender que Dios quiere que usted y yo vivamos alegres y felices. Dios nos quiere que vivamos alegres y felices, que gocemos con Él, que la tristeza, la frustración, el dolor y todas esas situaciones que a veces nos tienen anclados no son de Dios. Dios quiere que demos lo mejor de nosotros. Dios te quiere ver feliz, Dios te quiere ver alegre, Dios te quiere ver gozando. Dios quiere que disfrutes tu vida, Dios quiere darte lo mejor. Y por eso estos textos nos recuerdan todo lo que Dios está haciendo y no dejará de hacerlo. Que hermoso es comprender que Dios quiere que vivamos alegres y no nos quiere tristes, frustrados, heridos, solamente viendo lo terrible de la vida y olvidando lo hermoso de la vida. Ahora, alegrémonos y gocemos, gocemos en Dios. Cuando dejamos orar a Dios, a pesar de tantas adversidades, a pesar de tantas situaciones duras, no perdamos la alegría, no perdamos el gozo, porque Dios está con nosotros. A todos ustedes, una bendición muy especial en este día. Y que sea el Dios Todopoderoso que nos acompañe y nos proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, a ver en Dios, te bendiga.